Y que onda PeopleGamer, como están el día de hoy chicos, espero que excelentemente, bien, bienvenidos chicos a este cuarto enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión se juegan los chicos de FB vs el Team Ice, de aquí como siempre comentando con nosotros, eh, Mikael of Tiger. Bien, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, este video es la segunda vez que lo repetimos porque los putos servidores de Gears of War no nos dejan jugar la vida, no sé ya cuántas veces hemos repetido este pinche video, pero ya, GG gente, y este, ya rifamos hasta los calzones en el chat, y pues bueno Dica, pues vamos a ver a los chicos de FB enfrentarse con Ice, y ya parece que esto es un déjà vu porque parece que esto ya lo repetí Dica, y pues ojalá que ahora sí los servidores quieran, ¿no? Y carguen porque si no, va a estar de la shed, ¿no? Eso, y que pues vaga perdiendo Hillary Clinton, pues nos tiene Dica, eh, bueno, con los pelos de punta, y sobre todo, que el puto mapa no carga Dica, ¿no? Sí, pues bueno, ojalá no le pase otra vez, pues se está empezando como que quede atorar otra vez, y pues ojalá no, eh, ojalá no, ojalá ya jale esto para ya tener este enfrentamiento lo más antes posible, Mele, por favor. Sí, pues sí, yo también, pero bueno, acabamos, ya cargó, ya, uff, este, ya, 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 ya cargó, entonces este, pero bueno, pues sí gente, ya nos habíamos aburrido aquí de tanta mamada, dice, ya vieron la caída de Mariana en la isla, no mames, qué pedo con eso, este, pues bueno Dica, vamos a ver el mapa Dica, el mapa es reclamado, reclaim, y, ay, pinche inglés, no mames. No mames, entonces este, vamos a ver a los chicos, vamos a empezar con los chicos de CGO, y pues bueno, vamos a ver que, cómo les va Dica, ahora sí. Sí, vamos a ver cómo les va, vamos a ver cómo lo hacen, y pues bueno, Mele, por fin jala este puto asunto, vamos a ver cómo se desplazan aquí, bueno, yo estoy en el mapa sentinela, cuidado porque, dos, se desplegan bastante, bastante raro al principio, ya les quitaron las granadas, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ahí va a empezar a este chico intentar presionar Malti, pero... Malti se regaló, eh, Malti, no sé qué les pasó ahí. Y allá arriba hay un chico corretiendo a otro, ya lo derribó un chico de un swarm a un CGO, Mele, y ahora están cuatro contra tres, eh, y los tienen que empezar a cruzar. No sé qué mierda, entonces dos pendejos en una misma cobertura, pero bueno, vamos a dársela por buena, porque están ahí los dos chicos, ya, vaya, ya se está moviendo este chico, ya, vaya, y se va loco con él, puta. O sea, como que necesitan maridos, porque luego, luego fue, sí, pero luego, luego fue otra vez con él, como que se necesitan el uno al lado del otro, y es que deben de abrirse y empezar a presionar, no, no, no sirve nada que estén dos chicos ahí juntos en esa posición, y les van a quitar en Embar en su cara, teniendo la superioridad numérica, los chicos de Iceman, pues, bueno, te diré. Estos dos chicos están, estos dos teams, perdón, están llenos de errores, así que, bueno, creo yo deberían de corregirlos, si uno de estos dos chicos llega a pasar para los play-offs, pues bueno, hay muchos errores que deberían de corregir, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen por ahí con el Embar, a ver si puede llevarse una muy buena baja, ahí está, perfecto el Embar, por jugarle, al ver, le está ahí poniéndosele al Embar de frente, y de hecho, el chico que tenía este de frente, cobertura, le pudo haber volado a la cabeza, estaba disparando, eh, sin asomarse, pero, pues, recuerden que cuando disparan así, alcanzan a asomar la cabeza. Otra vez ahí, por jugarle, luego ellos lo matan, y este chico ahora tiene que rifar, porque lleva dos jugadores, lleva tres, y está nada de hacer, de matar a cuatro jugadores, lamentablemente no va a ser clutch, pero ahora sí puede ser una muy buena jugada, y lo va a hacer, lo va a hacer cuatro jugadores. Qué buena jugada, eh. Muy bien. Bastante bien en la primera ronda, bien merecida por los juegos de este cabrón a los chicos de Iceman. Muy bien, muy bien, Dica, y pues bueno, qué bien jugaron los chicos de Fallen Angel, y ahorita lo vamos a ver a este chico, que es, vamos a checarlo, es Güero, Güero Dani, vamos a verlo, Dica, porque jugó bastante bien, eh, ese, eh, Gary Carmine, se rifó, y pues del otro lado tenemos de MVP a Rapids, y pues bueno, vamos a ver a Rapids, a ver qué es lo que trae, y este. Pero Güero Dani va a choque. Güero va a choque, Güero va arriba a choque. Sí, creo que no le tiraron a nadie, eh. Sí, no creo que le trae a cruzar, le tocará cruzar, vamos a ver a quién puede cruzar. Sí, ya cruzó. Uy, le estoy disparando con todo este chico, a ese está por caerse, nada más tiene que agarrar una mejor posición de su compañero para que lo puedan cruzar más fácil. Está tocadísimo, Mele, pero ninguno de sus compañeros le está apoyando, eh, no veo ningún otro Lancer que no sea la de él. Sí, no, nadie le está apoyando, pero bueno, Moco Verde ya hizo una baja, y este, y pues vamos a ver qué es lo que hace Güero, porque Güero se está abriendo muy bien, eh, está, se está abriendo a la posición que tenía donde estaba él anteriormente, y bueno, ya derribó por ahí a Rapids, y pues bueno, vamos a ver, a ver si lo puede levantar a su compañero, pero... No, bueno, este robot, ¿qué quiso hacer ese robot? No lo sé. Ay, qué buena por parte de este chico, y pues párate, mi hijo. Bastante bien ahí los chicos, bastante, bastante bien aquí los chicos de TML, ya sí que lo están haciendo muy, muy bien. Ay, ni cómo ayudar a los chicos de Ice, Mele, ni cómo ayudarles con lo que están haciendo. No, 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 pues bueno, vamos a verlos, Dica, y pues vamos a ver, vamos a seguir al Güero que sigue en primer lugar, y del otro lado me parece que sigue otra vez Rapids, Dica, así es que pues vamos a verlos a ellos dos, Rapids va a granadas, parece ser, ¿no? También creo, sí, va a granadas, mientras que el Güero va otra vez a choque en la parte de arriba, pero pues se va a choque con la Nasher, pero no, ok, ya se abrió bien, ve que un jugador se le abre, vamos a ver el Rapids, ¿qué hace? El Rapids está peleando ahí enfrente de Tractor, pero ya me lo cruzaron, ya se cayó, así es que pues vamos a esperar a ver si hay granadas o algo. Bueno, ya lo levantaron, qué bien, uy, lo mató, pero ya tiraron a ver si Malty puede hacer la baja, ya hizo Malty la baja, muy bien, y pues muy bien el Güero desde arriba dando cover, ¿eh? y el Güero es el culpable de todo esto, Dica, porque está cruzando a todos desde arriba, vamos a ver el único Nigga que queda, que es Hero, y pues este, pues bueno, modo evasión, Dica, pero no, ya, GG, Dica, GG, total. No, bien, bueno, están jugando muy bien aquí los chicos de FB, sin lugar a duda, Mela, y los chicos de AISO, ni cómo ayudarlo, la verdad, entraron con el pie izquierdo, no lo están haciendo bien, se está viendo que pues bueno, no sé si practicaron mucho los mapas, las estrategias, yo qué sé, pero pues bueno, al final no lo está haciendo tan, tan, tan bien, y pues ojalá los chicos de FB logran terminar este enfrentamiento rápido, porque ya vamos un poquito atrasaditos para ver los siguientes enfrentamientos, y vamos a ver quién va a ser el que pase en segundo lugar, porque creo que tenemos bien definido que los chicos de FB van a pasar primero, ¿no? Vienen jugando bastante, bastante bien. Sí, mira, estoy viendo la cámara de otra vez de Güero, que Güero ya tomó la, 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 pues la metralleta, no sé cómo se llama aquí, igual si se llama este, qué bien, por ahí, Güero. No, tiene un nombre bien raro, a más de pinche Güero se con esa madre mata, ese güero ahorita se avienta un escupitajo al aire y mata a alguien, este, eh, muy bien jugado. Ha bajado a siete, han derivado a cuatro y se ha muerto cero veces. Sí, bueno, mira, ya está el otro, ya, ya lo bajó también, y pues bueno, se lo regala, Dica, muy bien el Güero, jugando bastante bien, y lo estamos, por eso lo estamos siguiendo en la cámara de VIP, y ahora sí como Televisa, güeyes, eh, dominio control total sobre la transmisión, y pues bueno, tenemos a Kink, Zika, tenemos a, a, a Kink y al Güero, los tenemos aquí en pantalla, vean, a, 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 Pinche Tiger, esas transmisiones profesionales gracias a The Coalition, eso es todo. Y pues bueno, Dica, vamos a ver dónde va el Güero, el Güero Dani va a su misma posición y no se la han aprendido los chicos de Ice, porque lo dejan llegar solo, ah, no, ya se la aprendieron, ya le mandaron a dos. Bueno, se tardaron cuatro rondas en aprenderse a la Dica, eh, pudiera haberse pasado diez, ¿no? Sí, sí, obviamente Pero vamos a ver, ahí Malty tiene granada de fragmentación Ya hay granada de fragmentación Obviamente Guero Dani sigue en MVP Uy, cuidado porque tiran a Malty Pero también sé que hay Kratos, así que hay que tener bastante Bastante cuidado con eso, ya está empezando a puchear a Guero Dani Y cuando el Guero Dani se pone Manos a la obra, ¡uy! Lo derribó, pero también Quedó en el suelo, ¿eh? Lo tiene que levantar, es su MVP Ya lo levantaron, obviamente hay que Levantarlo ahorita que él es el que está haciendo Bastante, bastante bien, una muy buena partida Ya se llevó otro por ahí, ahora va a apretar A otro ahí, se lo va a llevar también, ya lo derribó Ya se lo llevó, 4 contra 1 Mele, y esto ya fue ronda Para los chicos, partida, perdón, para los chicos No, bueno, qué violada Le metieron a Ice, Dica, ¿eh? O sea, ahora sí que le metieron el Ice Pero por ahí, ¿no? No es cierto, gente, gracias Y este, le dieron con todo, Dica Qué tristeza, ¿no? Pues bueno, ni hablar, vamos a ver con este 5 a 0 Es un muy buen resultado Porque ya están empatando a Envy Y si Efe le llegara a ganar a Stravens, Dica Podrían calificar Así es que Ice va a jugar Ice va a jugar contra Envy Entonces Envy tiene muchas probabilidades de calificar Así es que Stravens tendría que ganarle a Efe Pero bueno, nada está escrito Pero eso lo veremos en el siguiente enfrentamiento, gente Like y favoritos Cuídense mucho Adiós Bye, bye Vámonos, Dica Bye, bye Chao, chao 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 Chao